Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que es el inciso I del libro de ecuaciones diferenciales de Murray Spiegel. Entonces, vamos a empezar. De igual forma, es una ecuación diferencial por el método de variables separables con condiciones iniciales. Bueno, todo esto ya no lo podemos saltar. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial para llegar a la solución general. Y una vez llegada a la solución general, evaluamos los valores iniciales para llegar a la solución particular. Primero, tenemos que identificar que realmente está en una ecuación diferencial de primer orden, que recordemos debería de ser la diferencial de y sobre diferencial de x es igual a g de x por h de y y esto es igual a f de x, y. Se dice que se puede resolver mediante el método de variables separables y solo si nosotros podemos llegar a la forma g de x por mi diferencial de x igual a h de y por mi diferencial de y. Despejando e integrando tendríamos la integral de g de x por mi diferencial de x más la integral de h de y por mi diferencial de y igualada a una constante aleatoria. Entonces, vamos a empezar. Evidentemente, eso no están separadas variables, vamos a empezar a separar las variables. Recuerden, funciones de x con diferencial de x, funciones de y con diferencial de y. Lo que voy a hacer a continuación es pasar todo este término que está sumando, restando al otro lado. Podemos pasar cualquiera de los dos términos que nosotros queramos, pero generalmente yo siempre paso el segundo. Entonces, este término que estoy sumando lo voy a pasar restando para poder llegar a lo siguiente que sería 2y por el coseno de x por mi diferencial de x igualado con menos 3 por el seno de x por mi diferencial de y. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ya tenemos mi diferencial de y y mi diferencial de x separadas. Vamos a ver qué nos está estorbando. Por ejemplo, en mi diferencial de x me está estorbando la función de y, únicamente la función y. Entonces, esta función y que está multiplicando la paso dividiendo. Y aquí el diferencial de y que le está estorbando, pues el seno de x. Entonces, este seno de x que estamos multiplicando lo paso dividiendo. Ojo, que nada más voy a pasar la y y el seno de x, ¿eh? Sin el coeficiente, sin el 2 y sin el menos 3, ni nada por decirlo. O sea, lo pueden hacer sin ningún problema, pero créanme que se van a, pues evitar muchos problemas. Entonces, es mejor nada más pasar la y y el seno de x. Por lo que tendríamos lo siguiente, 2 por el coseno de x, por mi diferencial de x, que va a estar dividiendo a el seno de x. Ahí está, perfecto. Y esto va a estar igualado con menos 3 por mi diferencial de y, que va a estar dividiendo a y únicamente. Y ya, perfecto. Ya están separadas nuestras variables, ya podemos empezar a integrar. Así que es lo que precisamente vamos a hacer. Vamos a aplicar la integral por ambos lados y tendríamos la integral de 2 por el coseno de x, que va a estar dividiendo a el seno de x por mi diferencial de x, igualado con la integral de menos 3 por mi diferencial de y, que va a estar dividiendo a y. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Sacar constantes de ambas integrales. En este caso sale como constante un 2. Entonces sería 2 por el coseno de x, que va a estar dividiendo al seno de x, por mi diferencial de x, igualado con, sale como constante un menos 3 por la integral de diferencial de y entre y. Perfecto. Como tal, ya podríamos empezar a integrar. Sí y no. La integral del lado izquierdo no es integral completamente directa. La del lado derecho, sí. ¿Qué vamos a hacer para que esta integral sea completamente directa? Simplemente aplicar una identidad trigonométrica, identidad trigonométrica de cociente, por lo que me quedaría como 2 veces la integral del coseno de x entre seno de x es el cotangente de x por mi diferencial de x, igualado con menos 3 por la integral de diferencial de y, que va a estar dividiendo a y. Y ahora sí, tenemos dos integrales completamente directas, sin ningún problema, por lo que vamos a aplicarlas, ¿no? Me quedaría entonces como 2 por la integral de cotangente de x por el diferencial de x. ¿Cuál es su integral? Su integral es el logaritmo natural del valor absoluto de el seno de x, más una constante aleatoria, igualado con menos 3, ¿verdad? Menos 3 por la integral de diferencial de y sobre y. ¿Cuál es su integral? El logaritmo natural del valor absoluto de y, más otra constante aleatoria. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Lo que voy a hacer ahora es este menos 3 logaritmo natural del valor absoluto de y, que está restando, lo voy a pasar sumando a este lado, y esta constante que está sumando lo va a pasar restando. Tendríamos 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto del seno de x, más, ¿verdad? Este menos 3 que está restando, lo voy a pasar sumando, más 3 veces el logaritmo natural del valor absoluto de y, igualado a la constante 2 que ya estaba acá, y la constante 1 que está sumando la paso restando, menos mi constante 1. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Miren, lo que vamos a hacer a continuación es aplicar una propiedad de los logaritmos y reducir además estas constantes. ¿Qué propiedad de los logaritmos? A. La propiedad que me dice que una constante por el logaritmo natural de A es igual al logaritmo natural de A elevado a la C. Recuerden que el coeficiente se eleva como la potencia del argumento. Entonces, de esta forma voy a aplicar esa propiedad en ambos logaritmos para poder tener el logaritmo natural del valor absoluto de seno de x y todo esto elevado al cuadrado, al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado porque su coeficiente es 2, entonces estaría elevado al cuadrado más el logaritmo natural del valor absoluto de y elevado al cubo, ¿verdad? Porque su coeficiente es 3. Y esto va a ser igual a la constante 2 menos mi constante 1. Como siempre se los he dicho, al momento de reducir esas dos constantes me va a seguir generando un valor constante, por lo que únicamente podríamos englobarlo en una sola constante. Una vez que nosotros hicimos esto, vamos a aplicar otra propiedad de los logaritmos. ¿Qué propiedad? Ah, pues la que me dice que el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B es igual al logaritmo natural de A por B. Recuerden que se hacen un solo logaritmo y los argumentos se multiplican, por lo que tendríamos entonces el logaritmo natural del argumento, el argumento del valor absoluto de seno cuadrado de x, ¿verdad? por y cúbica, cerramos nuestro valor absoluto, cerramos el paréntesis de nuestro argumento, y esto va a ser igual a nuestra constante. Perfecto, miren nada más que sabroso. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar una propiedad de los logaritmos, ¿qué propiedad? Específicamente la de E a la logaritmo natural de x es igual a x únicamente, por lo que aplicando base exponencial en ambos lados tendríamos que E a la logaritmo natural de el valor absoluto de seno cuadrado de x por y al cubo va a ser igual a E a la c. Ahí está, perfecto. Ahora, aplicando esa propiedad de los logaritmos, tendríamos únicamente el argumento de la función logarítmica para poder llegar a el valor absoluto de el seno cuadrado de x por y elevado al cubo, cerramos nuestro valor absoluto, igualado con E a la c. Vamos a quitar nuestro valor absoluto porque se ve bien feo ahí y tendríamos el seno cuadrado de x que va a multiplicar a y cúbica igualado a más menos a la c. Ahora sí, vamos a convertir todo esto en una sola constante. Se los he dicho muchísimas veces y se los voy a volver a repetir. ¿Qué es la constante Euler? Una constante, un valor constante. Si a un valor constante yo le elevo a una constante, me va a seguir generando una constante. Si esa constante la multiplico por un más, me va a generar una constante. Si esa constante la multiplico por un signo menos, me va a generar una constante. Por lo que podríamos decir que únicamente tendríamos el seno cuadrado de x por y cúbica igualado a una sola constante. Y ahí está, perfecto. Ya solamente para que se vea más bonito, vamos a acomodar primero la función exponencial antes de la trigonométrica para tener y cúbica por el seno cuadrado de x igualado con c. Únicamente estoy conmutando la multiplicación. Realmente no estoy alterando en absolutamente nada. Ahora sí, ya tenemos nuestra solución general. Y una vez que nosotros ya tenemos nuestra solución general, podemos evaluar los valores iniciales para llegar a la solución particular. Y de esta forma, pues, ya tener el resultado del problema. Entonces tendríamos lo siguiente. Evaluando los valores iniciales, que en este caso x es igual a pi medios y y es igual a 2, tendríamos lo siguiente. Sustituyendo acá, todos los lugares donde lleve a una y voy a poner un 2 y todos los lugares donde lleve a una x voy a poner un pi medios. Entonces tendríamos 2 elevado al cubo por el seno cuadrado de x, pero x vale pi medios y esto va a ser igual a mi constante. 2 elevado al cubo, pues, es un 8 por el seno cuadrado de pi medios. Pero recuerden que pi medios lo podemos escribir como 90 grados y esto es igual a c, ¿no? Esto es un ángulo notable, de igual forma ya deberían de sabérselo, o esto también es un ángulo notable, como ustedes quieran utilizarlo como grados o como radiales, está más que perfecto. Y recordemos que podemos escribir esto como 8 por el seno de 90 y todo esto elevado al cuadrado igual a una constante, por lo que 8 por el seno de 90, que ya sabemos que es 1 elevado al cuadrado, va a ser igual a una constante. Así que 8 por 1 va a ser igual a una constante y 8 por 1 es 8, igualado a una constante, por lo que el valor de nuestra constante es igual a 8. Una vez que nosotros tenemos el valor de nuestra constante, lo sustituimos en nuestra solución general para poder llegar a la solución particular y tendríamos entonces que y cúbica por el seno cuadrado de x va a ser igual a c, pero c es igual a 8 y esta entonces sería la solución particular y resultado de este problema. Gracias por ver el video.